San Juan, Capítulo 18 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 Dios, a Saramate Chacuni Pomeancas. Ni enoma a ti Jesús, al que tomó eno ti huímea. Al que cusurbo, a Aromate Aybuti Au Niposti Anás. Y te piquito en ti, ya esto ti caifas. Y ya tú, asubama sacerdotes. Au asmanión, nazquebeca. Axti naqui caifas, yo en ti maniki nanti te cañé. Y mo asubama judíos. Uxia hasta coño ti tamán ñoñín. Y a Kunama naña. Axti simón peru, y cepeti kiatas. Siromate isyuti Jesús. Axti maniki kiatas isputarati nusya. Maniki iriatu asubama sacerdotes. Sane naokice sirotitupo, y cepeti Jesús au Niposti Anás. Naokice hasta iti, on konoti peru tirupo. Sirotit anitati aibu asmanu kupikish, asaratu teaku tirur. Naokicebo uixi aerotitupo. Yo neñan kitiokunan a kiti peru. Kanapai mo asigu, anankiceo isyu asumanu no nyinxu. Ainyumuti peru nuras. Chasipuño. Asumanu tovishishimianene. Asumanuma kumanakaka ispe, asumanuma asaramatitakunipomeankas. Mausimianama pes, uiche ape umoma. Anankatitio peru akamanu, ichepema waperoti. Asi maniki iriatu asubama sacerdotes. Nankitiotipunanakiti jesus. Ketipui asubama nesasti apóstoles. Asi manio nyanunne kakasti. Nanti jesus humoti. Asi neshani chaka sukarinamana iña. Nantar shi anunne kaka uvau sinagoga. Aucho nipomeankas. Chiñane katapu nishanunne kaka. Kau sané asikia ankirio xopunanakini. Anki xopunanakimi asubama onkoi mianisura. Tari uime uravoime. Ixsané surapoy sukarinam. Asumato si umoma asuna surapoy sukarinam. Naukiche nanti jesus asuna sané. Tamantimani ki asaratititakunipomeankas. Ompeborioti huiti. Sané añumuta nurastinaki. Giriatu asubama sacerdotes. Añumuti jesus nurastik. Aste sukanani asnachusyampu. Oka ne iñemo isane asnachusyampu nisura. Tapu aste uxia nisura. Kau sané o kese iñemo. Aoki hasti anas. Wakupuru tia ibuti jesus. Tomueno tia sati kaifaz. Iriatu asubama sacerdotes. Tapu ti peru anankati ki akamanu wapero tipez. Nankiti oma apunanakiti. Kanapaimo asikito. Ananka isyutimani kiño nyensu. Tapu ti peru nanti ta chisuputaratipu. Nanti sané. Chashu panyu. Anankati akamanu. Maniki tamang nikuman akatasti. Iriatu asubama sacerdotes. Darukitio woti maniki okionumasusti witi peru. Nanti umoti peru. Yasaku ichepeti maniki nyonyoskiate enye nomati. Aoki nanti tatitio peru. Ta chisuputaratipu. Ixiukai puro tamampoos. Tan se rapai siromatu ay vuti jesus. Aoki niposti kaifaz. Aoki niposti maniki giriabush auki shoma. Asumanuma judioz. Chisiromaputuko. Ixiupiki asumanu wakupukus witi moises. Chichewo puwish eromatu ko. Aoki niposti naki auki kiataskus. Menun asumanu pukunungus pasu ko. Sané naukichi sirotitu pilato kirupu. Anki riati punanakim. Isané Ixiupikichi aburaboti naki nyonyos. Asuma a nyumum. Ashti chitipunakia tabayos. Chisopikia kati putawna a yzake. Nanti pilato umoma. Aoki niposti ay vuti. Apisamu se umoti isiuki asumanu wakupukus witi moises aumi. Asumanuma uriatu aswama judioz. A nyumuma. Ashti somu champu sobiriaka. No pisopichaba iroti tamaño nyengi. Sané usiante asumanu nanti jesus. Kau senenya nani kongkosti. Aoki sirotitu potaticho pilato. Echa suruti jesus. Naoki angirioti punanakiti. Ashti chitonengki uriatu aswama judioz. Nanti jesus umoti. Anki ti oas nasanesho punanaki nyaukino nyemantoi. Ocho piki makiatak urapuemi azukaruk. A nyumuti pilato nurasti. Ashti katu iñe motakana aswama judioz niyaka. Aswama po oso ma auki as nanaku. Ashti chitonengki uriatu aswama sacerdotes. Sané usi kiriabushiko. A nyumuti jesus nurasti. Sané obi ura voy ashenyo yiriabushiko. Ashenyo isekate iku ashenakus. Naoki surawoy ashenanyemantu. Naoki chitonengki uriatu aswama isuputakaymi ashenan nyemanantu. Ta onkwoy miankyo nisura. Nanti pilato umoti. Isane ashmano nyemanantu. Naoki chitonanti asnasane. Sirotito tatito pilato. Chiripo. Kauta amonkoma ashmano ma judio. Nanti umoma. Ashenyo champuta bukosovi nipunatentina kiñonyin. Ashanyo na pacheata. Naoki nyemekanati aume. Tamantinaki amanatipo. Umo ashenapokinunkus paskua. Aucianka nyemekanati na ki uriatu aswama judio. Aukinaman annyato siviko matatiko. Ashti maniki tapu a nyemekakati. A nyemekas asti basabaz. Ashti basabaz. Tionentin maniki yatabayos. Tionentin maniki yatabayos.